La temporada ha terminado, los jugadores tienen descanso, pero para ellos es inevitable que en su día a día se hagan fotos con fans por las calles. Es lo que ha sucedido con Erling Haaland que nos ha dejado un momentazo que se ha hecho viral en las redes sociales. En Noruega un niño que tenía la camiseta del Manchester United pedía al delantero una foto. El jugador del Manchester City, el rival de la ciudad de los diablos rojos, accedía a tomarse la foto y mientras posaba tuvo esta reacción. Se acordó que ese no era su equipo por lo que dijo espera y con su mano tapó el escudo del Manchester. Una vez con el escudo tapado Haaland le pedía al que tomaba la foto que tomase otra y cuando terminó el momento Haaland le dejaba una recomendación al pequeño diciendo que se compre otra camiseta. Por supuesto que Haaland lo hacía todo con respeto y con un gran sentido del humor. Obviamente tal vez su intención también era evitar malos comentarios o malos entendidos en Inglaterra. Sabemos que la rivalidad del City y Manchester United sigue creciendo y seguramente no sería bien visto por los aficionados del City que su delantero se tome fotos con la camiseta del acérrimo rival. Así ha sido el gran momento de Erling Haaland que se ha viralizado en las redes sociales.